A proteger el canapto y en esa misma transición, Gredal quedó cómodo para su tiro. Y Panamá se ve con más dominio de la situación que Puerto Rico, mejor selección de tiro, más fuerte a la defensiva, cogiendo prácticamente después que tira a Puerto Rico, no le concede privilegio de segundo tiro. Yo creo que está sobre todo corriendo mejor su ofensiva, su selección de tiro ha sido mejor hasta este momento. Ahí Piculín marca a Frazer como tiene que marcarlo, sin permitir que reciba la bola en ninguna parte de la cancha. Tito Malcom por el centro, buen canasto para Tito Malcom, despega Panamá, tiene ventaja de 5, la tiene Huesco Rea por Puerto Rico. El balón es para Gredal, Puerto Rico más lento en el tablero, Gredal tratando de irse, atrás intercepta Puerto Rico, Huesco Rea. Cuatro contra tres, los rojos contra los blancos y se la quitaron a Huesco Rea. Ahí viene Tito Malcom y logra la encertada. Hemos cometido unos tenorbes muy cortosos en manejo de bola. Y debemos señalar que en la medida en que Piculín y Mincy marquen fuerte a Frazer y a Boller, pues los otros tres jugadores nuestros no pueden permitir entonces las penetraciones porque ayuda no va a haber. Mincy fallando ahí debajo del aro, el rebote es para Rolando, 6 a 0, domina Panamá, el segundo tiempo quedan 18 minutos de acción. Fallando Rolando, ahí está el Quijote con el balón, a correr ventaja numérica para Puerto Rico una vez más. Cuatro contra tres, Mincy logra primer canasto de Puerto Rico en el segundo tiempo. Y sus puntos 5 y 6 y ese trabajo cerca del canasto es bien importante. En este momento Boller fue el que no corrió la cancha cuando Frazer tomó un tiro precipitado en la transición. 17.40 quedando de acción aquí en el Palacio de los Deportes en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La tierra del merengue con el balón está Rolando, Rolando y tres segundos dormido en la zona verde Mario Boller. Puerto Rico el ataque cuando quedan 17.25. Defendiendo individual el quinteto panameño. Quijote embotellado, ahí la tiene Piculín debajo del aro, trabajando de forma excelente, bien cerquitita del aro, otro y lleva 12 Piculín. Hablamos de eso en la primera parte, esa es el área donde Piculín es sencillamente ingardeable, indistintamente para Boller o para Frazer y se tiene que hacer la combinación de que le lleven la bola y que él se ubique. 17 minutos por jugarse, Panamá arriba tiene ventaja de tres, Mario Gálvez con el balón, le llega Rolando a Tito Malcom que va a trabajar contra el Quijote. Mario se la aló por detrás a Mincy, Mincy reclama que hubo falta personal. Pero obviamente Mincy no tiene que brincar con él, tiene que boxearlo y punto. Ahí está Mario Boller y Double Dribble. Y a la fanaticada no le gusta el pico del cubano. Están quedando ahora como 8.500 fanáticos y 8.499 están con Panamá. Ahí está Mincy cerquita del aro con otro importante canasto para Puerto Rico, retornan los muchachos al juego. Y fíjate Ernesto que el análisis es correcto, o sea en la medida en que llevamos esa bola cerca. Mincy ha logrado cuatro puntos en esta parte y Piculín rápidamente ha logrado sus primeros puntos. Ahí se va a grenar, tremendo empujón, no pitan, luchan el balón debajo del aro, se la lleva a Puerto Rico, viene fijo con el balón. Adelantado para Piculín, no perro para Piculín. Puerto Rico ha pasado al frente con los cuatro canastos al ladito del aro. Y ahora el bóler que se ha quedado sin correr al canasto defensivo y es Puerto Rico el que saca ventaja de esa situación. Grenal fallando el rebote de Mincy. El uniforme rojo de Puerto Rico dominando ahora la acción. Ahí va West Correa. Lindo canasto para West que estaba dormido. Diez y Puerto Rico tiene ventaja de tres. Panamá ha pedido tiempo. Adelante, guapa. Quedando 15 con 28 de acción Puerto Rico en una racha ofensiva excelente. Sobre todo sus hombres grandes. Piculín y Mincy han anotado ocho puntos tempranitos. 42-41 acabó el primer tiempo. 48-41 dominaba el equipo de Panamá y vino Puerto Rico en racha y cinco canastos en sucesión. Vamos a ver qué decreta ahí el oficial norteamericano. Yo creo que el oficial norteamericano vio un 1 que parece una L al revés y preguntó que qué era eso. Y es que una de las dos pizajas de los 30 segundos pues el 1 no lo marca bien. Me imagino que es eso. Vamos a ver cómo lo bajan ahora. No está bien ahora. Pero tiene el control total de la situación. Está en todas el norteamericano. No, y realmente está trabajando. Fíjate, no le he visto pitar en ningún juego de la NCAA. Vamos a tener que averiguar en qué conferencia trabaja el señor Den Walsh porque nos ha causado una grata impresión. Mañana estarán en los comentarios. En nuestra actividad de mañana por la noche en Guapa Televisión, Bobby Anglero y Julio Toro. Está con el balón Ernesto Malcom para Regina Grenal. Ahí a palo limpio, Butler y Mincy. La bola fuera de las líneas. Y le está concediendo muchas libertades el oficial cubano a Mincy y a Butler. La tiene Walsh Correa por Puerto Rico cuando quedan 14.45 fuera de su ángulo. Mincy fallando. El rebote es para Tito Malcom. Muy lejos de lado. Ahí va Tito por el centro. Buena defensiva de Walsh. Ventaja numérica de Puerto Rico. Base que saca fuera de las líneas. Mario Galvez en buena defensiva. Y la ubicación de los jugadores es clave. O sea, en la medida en que Mincy y Piculín llevan a esos hombres hacia el canasto. Aumentan las posibilidades. Allí tuvimos suerte. Después del tiro del hombre grande fuera de área. Iba un 3 contra 1. Un 4 contra 2. Que gracias a Dios logramos recuperar el balón. El pase para Piculín. Piculín para Walsh debajo del aro. Y hay canasto para Walsh. Y falta de Tito Malcom. Puerto Rico con otro canasto más. Prácticamente de Guirita. 12 puntos ha hecho Puerto Rico a base de 6 canastos al lado del aro. Está más o menos ahí en un casi 90% llevando las instrucciones de Caco. Eso es. O sea, se comprueba que esa es la técnica correcta contra Panamá. No nos extrañaría ver de un momento a otro a Panamá enseñar una defensa de zona. En este momento Puerto Rico usó su jugada fuera de banda. Y los hombres grandes jugaron sobre la línea del tiro libre. Retrayendo a los hombres grandes de Panamá. Creándose ese 1 contra 1 de Wally contra Malcom. Fallando West. La ventaja es de 5 para Puerto Rico. Cuando quedan 14-20. Este interesante choque entre los panameños y el Quinteto Boricua. La tiene Pinillo que se reportó a juego. Ahí está mal con a palo limpio él y Mincy. Le puso tapo a Mincy pero también comete faltas personales. Yo diría que los árbitros lo están permitiendo jugar bastante. Esta es la tercera falta personal en que incurre Mar. Jerón Mincy. Faltando 14-10. Lo está dejando jugar bastante antes de recibir la bola. Una vez reciben la bola pues está siendo un poquito más estricto en la ejecución. Al aro. Jerón tiene 3 faltas personales. Vamos a ver si Panamá insiste en buscar a Butler. O qué sucede. Punto número 11 para Mario Butler. El 49 de Panamá. Panamá jugando con el flexible Smith. Reginald Grenal. Pinillo. Butler y Frecciel. El 12 de la noche para Mario. 50 Panamá. 53 Puerto Rico. Restando 14 minutos. Panamá enseña un poquito de presión a medio pocillo. A mitad de cancha. Se quedó sin aro el Quijote. Viene Panamá a la ofensiva. Smith para Grenal. Por el centro y pasa el hombre que besó. Lo va a Pinillo. Y 3 segundos una vez más de Mario Butler. Adelantado para West. Otro. Y Don Queo ahora para West Correa. Reacción inteligente de Mario Quijote Morales. Que no se tardó un segundo en sacar esa bola de banda. Y Werley Correa obviamente también reaccionó. Y Don Queo a esa bola. Resultado de la asistencia de Quijote Morales que estaba muy en juego. 14 en la noche para West Correa. Sigue Puerto Rico con todos sus puntos al ladito del aro. Y cuando más cerca mejor como ahora con el Don Queo, West Correa. Y todos son todos. No hay excepción de un solo canasto. Pinillo de 3. Cortitito el rebote de Mincy con todo y el empujoncito que le dio Mario Butler. Hubo empujoncito que hubiese sido su cuarta falta personal, pero lo perdonaron. Ahí está la falta de Rolando. Y tú fíjate cómo le hace daño al equipo de Panamá. El que Puerto Rico hiciste en ese juego. Ahí Rolando pues dio una falta casi innecesaria para evitar que Picurín lo llevase hacia el aro. Al saque Puerto Rico, el puente aéreo con Fico López. Inexplicable. Ahí va el flexible con el canasto. Un puente aéreo con un hombre que pueda Don Queo. Lo entiendo, pero para Fico. Y Ernesto, ese puente aéreo, si el árbitro entiende que la bola pasó sobre el aro. Aunque notemos que el canasto lo anula. Ahí está la batalla campal de Butler y Mincy. Tres arriba el equipo de Puerto Rico. Y hay falta personal del flexible Smith. Empujó a El Quijote. Y volvimos a llevar la bola cerquita del canasto. Donde el flexible Smith no puede marcar a Quijote Morales. Quedan 12.35. Panamá dominó el primer tiempo, 42-41. Esta noche, en tiempo adicional, Dominicana superó a El Quintepto de México. Anoche, en tiempo adicional, también Dominicana le ganó a Cuba. Ahí está la falta personal. Vamos a ver a quién cogieron. Si fue a Rolando o a Mario. Fue a Butler. Y en la cuarta, ¿no? En la segunda de Butler. En la segunda de Butler. West Correa. Haciendo indicaciones. Ahora tratando de trabajar contra Pinillo. Se fue West. West, tremendo. Otro para West Correa. Otra penetración cerca del canasto que ha resultado veneno para Panamá en esta segunda parte del partido. 16 para West. 5 arriba, Puerto Rico. El pase atrás a Grenal. Recibe Pinillo. Intercepta Piculín. Viene Puerto Rico en ventaja numérica. Se queda paradito Butler. Vuelve West. No puede ser. Ahí está Puerto Rico. Luchando ahí. Va el Quijote. Y remata otro de Piculín. 16. Y bajaron los puertorriqueños. Missy se requedó con Butler, hombre. Y pudimos rematar una vez más cerca del aro. Ernesto, son 18 puntos todos allí. Tiros de gran porcentaje. Pinillo en gran penetración. 54 para más. 59 Puerto Rico. Quedan 11.25. La tiene West Correa. Recibe el Quijote. Va de tres. No lo logra. Piculín. Cerquitita fallando. Se queda con ella el flexible. Piculín luce algo cansado. Y falta ofensiva del flexible. Bien colocado Fico López. Muy bien. Muy buena posición de Fico López. Y allí acaban de tirar una botella que casi le dio. O sea, le picó a una pulgada del zapato a Mario Quijote Morales. Y esto es una acción muy condenable. Me parece a mí que las autoridades dominicanas ya es tiempo que tomen acción. Esa botella es un acto criminal. Y pudo haber causado una grave elección a Mario Quijote Morales. Es la segunda vez que se ve ese tipo de acción. Hombre, sí. No hay derecho. Si los fanáticos no quieren decir quién fue, hay que sacar a toda el área de donde salió la botella. Quijote Morales estuvo, Ernesto, a pulgadas de recibir un golpe de una botella. Hombre, en un partido de Panamá y Puerto Rico, que no tenemos que decir así, ni Dominicana está jugando. Y cuando juega Dominicana tampoco se justifica. Pero está jugando Panamá y Puerto Rico. Y parece ser que para algunos fanáticos de República Dominicana es una cosa increíble el ver a nuestro equipo ganando. Ernesto, yo no me gusta hacer estos comentarios, pero es la realidad de lo que acaba de suceder aquí. Bueno, ya parece que consiguieron al que lanzó la Coca-Cola. Eso es muy importante. Ahí están, lo están sacando. Sí, sí, afuera. Y lo llevan a son de Diana. Y nos alegra la respuesta de los fanáticos aplaudiendo. Los fanáticos fueron los que lo declararon culpable. Muy bien. Ahí ven ustedes. Gracias. Gracias.